La fuga de capitales en Argentina, y sobre todo asociada a los procesos de deuda, es una casi, diríamos, modus operandi del poder económico en la Argentina. Mientras el país tomó 100.000, 105.000 millones de dólares frescos de deuda, por esa misma vía se fueron 97.000 millones de dólares a través de lo que es la fuga de capital. Es decir, que hay un calce directo entre deuda y fuga de capital. Es decir, un sector económico egoísta que no está dispuesto a ceder un ápice en sus privilegios y que tiene fortunas depositadas en el exterior, que han sacado de este país y que la respuesta frente a esta crisis es más ajuste sobre el pueblo a través de decisiones de mercado. Lo que hacen es presionar al gobierno con despidos, con aumentos de precios, con desconocimiento de cualquier norma regulatoria. Los bancos retacían el crédito a las pymes a pesar de que hay fondos disponibles. Y son esos mismos empresarios los que ponen el grito en el cielo cuando el diputado Máximo Kirchner presenta un proyecto en el Congreso de la Nación para agravar esas grandes fortunas, que hoy en su gran mayoría están fuera del país. Entonces, la aparición de este tema en cuanto a las cuentas, en cuanto a la identificación, lo que esperemos que acelere la investigación. La pandemia, lo que ha provocado, primero la crisis del 2008, fue una gran crisis del capital financiero, que se resolvió con más capital financiero. Ese fue el problema. Más liquidez, más plata. Los bancos volvieron a armar otra burbuja financiera que ahora vuelve a estallar con el virus. Y ahora me parece que se ha sincerado que este esquema de mecanismo de funcionamiento en el cual lo único que tiene el capitalismo para ofrecerle al mundo es activos financieros y especulación, empieza a ser puesto en discusión.